Música Jesús es mi pastor Nada me va a dudar Todo por el amor Que me tiene y me da Padre nuestro que está Aquí en mi corazón No te alejes jamás Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por lo que yo tengo Porque siempre lo puedo Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar por fin Con todo el corazón Dios quiere son de mí De todo y de amor Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por lo que yo creo en Jesucristo Porque siempre lo puedo Aleluya 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 Abre ese coro Aleluya 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 Gracias.